Dale, hermano. Bueno, esperemos que todo esté saliendo bien. Díganos, por favor, en la parte de los comentarios. Ya tenemos algunos comentarios. Muchísimas gracias por dejar su comentario y preguntarles si todo se está escuchando bien, si estamos de manera correcta en el audio. Lo vamos a leer, por favor. Echenos la mano diciendo si todo está bien, si estamos bien en la imagen. Por favor, para que pues que todo salga bien, que todo salga bien. Noé, espero que disfrutes mucho la transmisión del día de hoy. Espero que te la pases muy bien. Espero que sigas. Pues bueno, que como nosotros sigas aprendiendo mucho de todo esto que estamos haciendo. Y pues ahorita, según mis datos, ya estamos en vivo, pero es importante saber si se escucha bien, si estamos, pues nos están viendo, si estamos ya en vivo como tal. Sí, ajustar detalles técnicos. Sí, claro. Sí, sí, claro. Y pues vamos a dar este minutito. Noé, mientras estamos en este minutito, comentarte que ya hay algunas, ya hay alguna, ya hay una pregunta y hay un saludo, ¿no? Aquí en el chat. Qué padre. Lady, Lady Aguayo nos comenta. Buenas noches, una pregunta sobre la resiliencia. ¿Cómo integro esta a la gestión de las emociones y la empatía con los adolescentes? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante. Recordemos que la educación básica y todo esto lo estamos haciendo en el marco de, ya me están avisando que sí, estoy escuchando todo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y estamos en esta, el día de hoy, pues estamos trabajando para todos ustedes, maestros, maestras, y estamos con un gran amigo, un gran invitado, alguien que siempre, que siempre ha confiado en nosotros y le estamos muy agradecidos por eso. Vamos a concluir con esta pregunta antes de, de, perdón, de presentar a nuestro gran invitado. Estamos iniciando, son las 7 con 2 en nuestro reloj y ya se está conectando la gente. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por estar con nosotros y reitero, pues esta pregunta que hace Lady Aguayo, muchas gracias por tu comentario. Yo creo que la vamos a ir respondiendo en el transcurso de, eh, el desarrollo de esta temática. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy estaremos platicando con nuestro gran amigo, ahora sí, vamos a hacer la presentación oficial, nuestro gran amigo, el psicólogo Noé Barrera Castro. Nuestro gran amigo, pues, es importante que lo comente porque nos da mucho orgullo, nos da mucho orgullo y nos da, pues, este, estamos muy contentos. Desde el Centro de Aprendizaje Activo, la maestra Adriana Lascano les envía un gran y un cordial saludo a todos ustedes y comentarles que Noé Barrera Castro es un gran amigo, es un gran amigo, es un gran profesionista y también nos acompañó desde la, desde el primer en vivo que hicimos, ¿te acuerdas, Noé? Sí, como no. Hace casi un año, creo que en mayo, no, en junio, julio. No, junio, julio, por ahí, ajá. Claro, estaremos leyendo todos los comentarios, pero bueno, presentarles, Noé, bienvenido, esperemos que te encuentres muy bien, platícanos cómo te sientes, cómo estás y sobre todo, ¿qué te parece este tipo de actividades? Te escuchamos. Mario, pues, híjole, yo creo que siempre es un placer poder aportar algo a la sociedad, ¿no? Nuestras, las colaboraciones que podemos hacer no simplemente son de aquí para allá, ¿no? Porque también yo aprendo mucho de ustedes y de la audiencia también respecto a la entrevista que tuvimos el año pasado. La verdad que sí hubo una retroalimentación muy buena y yo creo que ahorita con el tema que vamos a abordar, que es un tema muy actual y de mucho interés ahorita, creo que va a haber un intercambio muy interesante de ideas y de opiniones y, pues, simplemente de nuevo agradecerte, como ayer lo comentábamos en el en vivo. Yo me siento muy halagado de que Adriana y tú me consideren para emitir mi opinión, ¿no? En esta plataforma y este proyecto tan importante y tan grande ahorita que se desarrolló. Yo creo que en un tiempo muy corto, ahí tienes muchos seguidores, mucha gente que se está involucrando, que están generando una comunidad de intercambio y que la verdad me hace sentir muy afortunado de que me des este espacio para poder platicar e intercambiar ideas. Noe, pues, el orgullo es también de nosotros hacia ti, sobre todo porque siempre has creído en nosotros, porque lo que esperamos que aquí podamos analizar, compartir, leer las opiniones es porque hay maestros y maestras muy interesados en realizar su trabajo cada vez mejor y esa es la intención, esa es la intención del Centro de Aprendizaje Activo. Le voy a platicar a todos los que nos están escuchando y agradecerles por eso y ahorita vamos a leerles un poquito los comentarios que ya hay y agradecerles también por eso. Pues, cuando entrevistamos a Noe en junio, julio del año pasado, éramos 300 en el Centro de Aprendizaje Activo y ahorita ya somos casi 20 mil, somos 19 mil ciento y cacho, ¿no? Entonces, ha crecido bastante. Muchísimas gracias por suscribirse, por estar con nosotros. Sacamos material, mucho material, que creemos que es el apoyo del maestro y todo el material es totalmente gratis. De hecho, la actividad del día de hoy, como lo menciona el título de esta transmisión, pues es de que estamos invitando a nuestro gran amigo Noe Barrera Castro para hablar acerca de la resiliencia. ¿De qué se trata el día de hoy? Vamos a estar revisando la guía del Consejo Técnico Escolar, pero una revisión diferente, un análisis diferente. Ahí se establecen algunos conceptos, se mencionan algunas actividades. Lo que Noe nos va a compartir va a ser su opinión como psicólogo, ¿sale? De pronto, Noe, te voy a platicar históricamente, pues sí tenemos este acercamiento con el desarrollo desde las escuelas de habilidades socioemocionales y demás. Sin embargo, como tú lo comentas, en el contexto en el que desempeñamos en este momento de emergencia, de pues algo extremo, una pandemia y demás, pues surge la necesidad de ir revisando situaciones emocionales, personales, de mi equipo de trabajo, cosas que creo yo que las que, bueno, desde acá del Centro de Aprendizaje Activo, creemos que las crisis, no buscamos las crisis, pero cuando aparecen, creemos que es importante aprender de ello, aprender de ello y seguir creciendo. Comentarles que ya después de esta presentación vamos a hacer algunas lecturas de comentarios y vamos a estar leyéndolos, ¿eh? Antes de que se me olvide, Noe, el día de hoy tenemos una dinámica, una dinámica muy interesante. Al finalizar, al finalizar esta transmisión en vivo, vamos a quedarnos en una reunión por Zoom de manera exclusiva para los ganadores y vamos a decir los ganadores de que tenemos una dinámica en la que estaremos muy atentos. Yo voy a lanzar tres preguntas, ¿sale? Una al inicio, una a la mitad de este en vivo y una al finalizar. Estas preguntas, quien lo conteste de manera correcta, hay algunas condiciones, tenemos que contestar, el primero que conteste de manera correcta y completa a la pregunta, pues es el ganador. Ese ganador o ganadora, nosotros lo identificamos, les pedimos su correo electrónico y les enviamos un correo con el enlace o con los datos para que ingresen a una reunión por Zoom. De tal manera que queremos conocerlos, queremos conocerlos, queremos conocer la audiencia y el en vivo pasado, que fue el miércoles que acaba de 7, el 7 de abril, estuvimos platicando con Heidi, con Francisco, con Elena, con Graciela, con Iván, con Elsie. Entonces, fueron maestros muy interesantes de conocer, de verdad que a la maestra Adriana y a un servidor, pues se nos enchinó la piel, la verdad, porque fue algo muy, muy padre de conocer a los compañeros maestros y fue algo que nos gusta mucho, que disfrutamos mucho. Dicho lo anterior, ahorita vamos a ir con la primera pregunta, pero antes vamos a leer algunos comentarios. Recordemos que esto es en vivo, son el 9 de abril, son las, ya ahorita, las 8 con 9 minutos de horario de la Ciudad de México. Si estás viendo la retransmisión, si lo estás viendo ya que concluye el en vivo, pues te invitamos a seguir poniendo tu like, compartiendo, suscribiéndote, pero este, ya, ya, pues la idea es que la dinámica sea en vivo. Entonces, los participantes son los que están en vivo, ¿sale? Dicho lo anterior, Elsie nos comenta, maestra, qué gustas en saludarla. Buenas noches a todos, un saludos desde Calquín y Campeche. Angélica del Valle, saludos. Mayra Galindo, nos dice, Estado de México, nivel primaria, ¿qué tal? Elsa Uribe, hola, hola, preescolar en acción, maestra, qué gusto saludarla. Buenas tardes, familia CEA, presente. Maestra, qué gusto. Gaby Vargas, te platico, no, Gaby es una seguidora también, muchísimas gracias por estar aquí, Gaby. Buena tarde, preescolar, presente, eso. Diana Murillo, nos dice que ella es de la ciudad de Juárez, Chihuahua, está en secundarias técnicas. Mucho gusto, maestra. Mirna Isela, nos dice, saludos cordiales, gracias por su tiempo y por el tema que se expondrá. Norma González, buenas noches, un placer compartir con todos ustedes este tema que nos fortalece en nuestra práctica docente y en lo personal. Así es, maestra, concuerdo con usted. María Carmen Flores, buenas tardes, saludos. Rosario May, espero haberlo dicho bien. Hola, buenas tardes, saludos desde Calquín y Campeche. Muy bien. Silvia, nos dice, muy buenas noches. María Victoria Sosa, buenas noches. Y también Leticia, nos da ese saludo cordial, maestra, muy buenas noches, desde Mérida, Yucatán. Entonces, Noe, pues dicho lo anterior, vamos iniciando, si te parece bien. Ahorita voy a ir con la primera pregunta. Para participar en la dinámica, es importante que te suscribas, ¿sale? Que te suscribas. Y si tienen un momentito ahorita, sería interesante que nos ayudaran a compartir el en vivo. Solamente hay que, pues, en la parte de compartir precisamente en el chat, al momento de que te suscribes, puedes poner compartir, lo puedes mandar a tu grupo de WhatsApp, de tus compañeros, y estaremos revisando y con mayores datos esta guía desde un punto de vista de la psicología, ¿no? Desde la psicología. Bueno, Noe, te platico, tenemos esta sexta sesión ordinaria, ya en el canal tenemos 10 videos acerca de la resiliencia, el cuadernillo, la guía, el análisis, y demás. En ese sentido, te comento que esta actividad vamos a desarrollarla todos los maestros de educación básica e inicial, es decir, inicial, educación preescolar, primaria y secundaria, este próximo lunes 12 de abril. En ese sentido, les voy a platicar algo a la familia CEA, a los maestros y maestras, que, pues, le dejamos tarea a Noe. Le dejamos tarea, la tarea fue que revisara esta guía y también vamos a hablar acerca de los anexos. En ese sentido, Noe, tenemos que la guía hace énfasis en dos grandes temáticas. La primera tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales y la resiliencia. La segunda tiene que ver con el seguimiento a la evaluación. Para el día de hoy, vamos a enfocarnos a la primera. ¿Qué te parece? Claro, perfecto. Muy bien. Y te comento, la agenda, la agenda de trabajo es la siguiente. Tenemos una organización, eso ya lo vimos en otros videos, y la agenda de trabajo está esta. Tenemos dos grandes temas y cada tema se divide en dos subtemas. El primer tema, ¿cómo nos sentimos? Sigamos trabajando en favor del desarrollo de las habilidades socioemocionales. El primer gran subtema es, ¿qué acciones hemos realizado para favorecer la gestión de emociones y la empatía? La segunda, ¿para qué la resiliencia? ¿Qué te parece, Noe? Si iniciamos, iniciamos el análisis en este momento. Ahorita vamos a ir con la primera pregunta, pero ¿cómo nos sentimos, Noe? Desde el punto de vista psicológico, ¿por qué es importante? Como que esta pregunta nos invita a hacer una reflexión en lo particular, en lo interno. ¿Por qué sería importante ir revisando esta parte? ¿Cómo nos sentimos? Te escuchamos. Bueno, pues, primeramente yo creo que la cuestión del estado emocional determina definitivamente la manera en que nos vamos a comunicar y todo lo que vamos a transmitir hacia las personas con las que estamos interactuando, ¿no? Y obviamente es de suma importancia darle este enfoque, el enfoque educativo, el enfoque docente, ya que, pues, el docente es el que transmite este conocimiento, ¿no? El conocimiento académico y que si no se hace de la manera correcta o más bien de la mejor manera pudiera tener una, pues, un impacto no deseado en los alumnos, ¿no? En los niños, niños, niñas y adolescentes. Es importante evaluar cómo nos sentimos porque esto nos ayuda a una mejora continua, a estarnos preguntando, es una, es una autoavaluación de si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, me está haciendo sentir bien, me está haciendo sentir mal. Es, es simplemente esta, esta autoavaluación para saber qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Es como un, como un foda, ¿no? En las empresas. Entonces, analizar fortalezas, oportunidades, este, debilidades y amenazas, ¿no? Y decir, bueno, con base a lo que estoy, a lo que estoy, este, viendo en mí y detectando, preguntarme qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a cambiar, mejorar, quitar, eliminar, reducir? Y, y con base en esto, pues, de esa, que implique desarrollar habilidades para afrontar las, afrontar las, las dificultades, ¿no? Pues bueno, en, en, en general esa es la idea de, de, de por qué debemos preguntarnos cómo nos sentimos, ¿no? Y incluso es un, es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? O sea, el, el preguntarnos incluso si lo, si lo hacemos como una, como un hábito, lo, lo desarrollamos como un hábito, esto nos permite que constantemente estemos en evolución, ¿no? Y mejorando cada vez más. Cuando esperamos mucho tiempo para hacer un, un, pues, un autoanálisis, ¿no? Una, una, una autoavaluación, sucede que estamos a veces tan saturados, o sea, que, que son demasiadas cosas las que, las que dejamos que se acumularan, que nos hacen como desbordarnos. Entonces, es por eso que esto pudiera ser una habilidad que, que, que pudiéramos desarrollar para hacerla un hábito que nos permita mejorar, ¿no? Y hablando específicamente de las, de las habilidades socioemocionales, porque obviamente esto está dirigido hacia eso, ¿no? Es como está mencionado aquí en el, en la agenda. Eh, nos, nos pregunta esta parte de lo que son las acciones, qué acciones hemos realizado para favorecer la gestión de emociones. Está totalmente ligado, este, a, a esta autoavaluación, ¿no? ¿Qué, qué he hecho yo como, como docente, o como alumno, como padre de familia, eh, para, eh, para mejorar en cuanto a cómo interactúo con mis compañeros, cómo interactúo con mis alumnos, cómo interactúo con mis propios compañeros, eh, de trabajo, perdón, con otros docentes, eh, con mi familia. Entonces, eh, esa es la, este es la, esta, es el enfoque que se le está dando a lo, a lo que yo interpreto de, de la agenda de trabajo, al, a la pregunta, ¿no? De cómo nos sentimos. Excelente, Noe, me parece muy interesante cómo lo planteas, y sobre todo porque es de la necesidad que tenemos. Reconocer algo, compañeros, maestros, maestras, no somos psicólogos, los maestros, pero sí es importante tener este acercamiento y o este conocimiento, porque además de lo que corresponde a nuestro bienestar y nuestra salud mental, pues, de cierta manera, es importante el modelo que estamos brindando a nuestros estudiantes. Recordemos que el trabajo que estamos realizando como maestros tiene muchísimos retos, es mucho, muy complicado, sobre todo en la, en la situación en la que estamos. Siempre ha sido complicado, y en este momento creo que es más, ¿no? El trabajo de que el, eh, poder aprender y, y poder estar trabajando en beneficio de los niños, pues, sí nos, nos requiere muchísimo conocimiento de todas. Reitero, no se trata de que seamos expertos, pero quizás, Noe, el día de hoy nos pueda compartir algunas estrategias, algunos indicadores, algunos comentarios que nos pueden ir orientando más acerca de cómo desarrollar habilidades socioemocionales en uno mismo y en los demás. Entonces, Noe, agradecerte este comentario. Ya somos 60 en este momento en la transmisión. Muchísimas gracias. Ya ahorita vamos a hacer la primer pregunta para ver quién se gana este primer boleto para estar en vivo al finalizar. Aprovecha para suscribirte. Si no lo has hecho, hay que suscribirse para participar. Y, Noe, has dado algo muy interesante que, bueno, como seres humanos, como personas, desde el punto de vista de psicología, tú me comentaste que hay momentos en los que la pregunta es muy oportuna. ¿Cómo me siento? Porque si no lo hacemos, o lo hacemos de manera un tanto, pues, que lo dejamos, puede ser que explotemos. No sé, Noe, tú nos pudieras platicar, porque de pronto hay algo muy interesante. El pez es el último que se da cuenta que vive en el agua, ¿no? Claro. No sé, Noe, si tenemos alguna forma de saber, de conocer algún indicador, alguna, no sé, algún tip que nos des es de cómo reconocer que ya necesitamos darnos un tiempo para nosotras. No sé si me explico. O sea, cómo poder liberar esa tensión, cómo poder reconocer, ay, ¿sabes qué? Sí, ya, ya requiero o escribir o platicar con alguien, no sé, no sé. Te escuchamos, Noe, con todo gusto. Ok, sí, mira, pues, yo creo que de alguna forma, de alguna manera, sabemos, de alguna u otra manera, sabemos en qué momento necesitamos ese respiro, pero a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que necesitamos ese tiempo, ¿no? O estamos tan comprometidos a veces con el trabajo, con la familia, incluso con personas que no conocemos, ¿no? A personas que se dedican, por ejemplo, a las actividades altruistas, a voluntariado y que no nos damos cuenta, ¿no? De que nosotros también necesitamos ser, tener ese momento de tranquilidad y relajarte y pensar en ti, ¿no? Y autocuidarnos. Entonces, sí, es bien difícil, es muy difícil aceptar el momento en el que necesitamos ese tiempo para nosotros, ese tiempo fuera, ¿no? Para nosotros. Obviamente, sí hay focos rojos, o más bien reaccionamos hasta que ya vemos el foco rojo, ¿no? De que, chin, ya medio gastritis, o ando tan estresado que me duele la cabeza, los hombros, no duermo bien, tengo insomnio, ¿no? O sea, son muchos foquitos rojos que a veces no les hacemos caso y decimos, no, no pasa nada, o duermo al ratito, o al ratito como, ¿no? No, me salté mis horas de comida, este, no sé. Eso en cuanto a rutinas como más, más externas, ¿no? Pero en cuanto a trabajos más, más internos, o sea, como, como, cómo estoy en mi relación de pareja, ¿no? Cómo estoy con mis amistades, cómo estoy yo en, en mi auto, en mi autoconcepto, ¿no? Si me siento bien con mi, con mi peso, me siento bien con mi autoimagen, todo, o sea, al final de cuenta, todos podemos ver esos foquitos rojos, nada más que decidimos ignorarlos porque la misma rutina o, o ya estamos tan inmersos en, en, en estas rutinas que nos absorben todo el tiempo y todo, y toda la vida, pues decidimos no hacer caso a esos foquitos rojos, ¿no? Entonces, el, el hecho, una, una buena herramienta, una buena técnica que pudiéramos practicar o aplicar sería darte cinco minutos y pensar en, en lo que necesitas en ese momento, o sea, independientemente de que, no sé, ya me di cinco minutos para, estaba en una clase virtual, me salgo y digo cinco minutos para mí a ver cómo me siento, ¿qué tengo? Tengo sueño, bueno, duermo un ratito, ¿no? O no, tengo hambre, bueno, voy a hacer un refrigerio o lo que sea, ¿no? Pero sí dar, pensar esos cinco minutos en ti y atenderte a ti mismo en ese momento, ¿no? Obviamente que si yo son cuestiones emocionales, pues también es, requiere un, como decíamos, una auto, una autovaluación, es decir, ¿cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? O sea, son, son preguntas muy claves que a veces nos cuesta mucho trabajo hacérnoslas a nosotros mismos, porque a veces somos, ¿no? Como que el psicólogo de la amiga, del compañero y tú das muy buenos consejos, ¿no? Pero a veces no los aplicamos en nosotros mismos. Entonces, cuando el tema se vuelve una cuestión de sentimientos y de emociones, nos cuesta muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Y aquí viene lo interesante, porque no aprendimos a desarrollar buenas habilidades socioemocionales, ¿sí? O sea, venimos arrastrando, venimos arrastrando de alguna manera ciertas prácticas o costumbres o hábitos que desarrollamos que nos hacen, pues nos hacen a tener estas, perdón, nos hacen tener estas habilidades socioemocionales, pues, muy, muy, muy baja de, de energía, ¿no? Muy baja de pila. Entonces, pues, la idea, la idea para, para poder buscar o encontrar el momento adecuado para hacer un autoanálisis y, y realmente dedicarte esos momentos, esos momentos para ti y auto evaluarte, es buscar los espacios adecuados, ¿no? El lugar correcto, obviamente, también tiene mucho que ver. No puedo ponerme, auto evaluarme en medio del tráfico, ¿no? Porque obviamente hay una, hay una situación que me requiere atención y, pues, por eso tenemos que buscar el lugar adecuado, los espacios adecuados, donde, donde tengamos esa tranquilidad de poder hacer ese autoanálisis. Y si lo hacemos, como te decía hace un momento, si lo hacemos diario, lo hacemos un hábito, se puede, se vuelve, este, ya una, 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 una forma de vida, ¿no? Y, y estás en constante evolución si, si esto lo vuelves un hábito. E incluso pensando en que, en que si tú aplicas esta, esta estrategia, es más fácil para ti compartírsela a alguien más. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo hago esto y me funciona así, me funciona, este, a veces sí, a veces no, o, o es más fácil que tú transmitas tus logros o tus, o los beneficios que has obtenido de esto mientras, mientras lo practicas, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucedía mucho con algunos pacientes que, al principio, cuando empecé a dar, este, terapia privada, me preguntaban mucho sobre, es que la meditación, es que me la han recomendado y yo, así como, pues, si te sirve, pues, adelante, ¿no? Pero, realmente, yo no estaba muy involucrado con ese tema de la meditación. Entonces, cuando, cuando fui a mi primer, un primer curso de intervención en crisis, me mencionaron el tema, entonces, empecé a investigar un poquito más sobre algo que se llama FUN, ay Dios, se me olvidó, ¿cómo se llama? Mindfulness. Ajá, atención plena en español, ¿no? Sí, claro. Atención plena, dije yo, ok, a ver de qué se trata, empecé a investigar y, y cuando, cuando empecé a practicarlo, o sea, cuando empecé ya a experimentar los beneficios, entonces fue que ya me animé a, a, a con ciertos pacientes decir, ¿sabes qué? Mira, existe esta herramienta, para tu situación creo que sería una, una, una herramienta que te puede servir, y que, y que, y que funciona de esta manera, ¿no? Ya, ya con la seguridad de que provee, yo de manera personal, la, la, el resultado, ¿no? Los beneficios de esta, de esta estrategia. Igual sucede con la, con la, con la, con el desarrollo de hábitos saludables para entender mejor nuestras emociones y nuestras, y nuestras, y nuestros sentimientos, ¿no? Identificarlos. Siempre he pensado que la mejor manera de iniciar, o la mejor manera para empezar a, a cambiar o adaptar a ciertos hábitos es identificar y ser consciente de que algún hábito, tenemos un mal hábito, o sea, ¿no? No, no como a mis horas, pues, estoy, me enfermo del estómago, me duele la cabeza, o consumo demasiado café. Para cambiar esos hábitos tienes que decir, es que este hábito está mal, ¿no? Es como lo que decimos, tienes que primero entender que tienes un problema para poder trabajar en él, ¿no? Excelente, está muy interesante, sobre todo porque la conciencia, ¿no? Tú hablabas acerca de la conciencia, de ser conscientes, pareciera ser que es una habilidad socioemocional, muy interesante, muy necesaria, y fíjense que ya nos, muchísimas gracias, Noe, vamos a seguir porque el día de ayer estuvimos en Facebook también, y hablamos acerca de la gestión de las emociones, ¿no? Este término que en un momento más te voy a compartir la guía, antes de eso voy a leer algunos pequeños comentarios y ya lanzamos la primera pregunta, ¿sale? La primera pregunta que va dirigida a todo el auditorio para ver quién se va a ganar este boleto y se va a quedar con nosotros al final, al final, mientras tanto, deja tu like, comparte este en vivo, y si te, y para poder participar hay que suscribirte, también comentarles que este beneficio es para todos aquellos que están, se unieron y son colaboradores de nivel 3 aquí en el canal, ya lo tienen de entrada, este beneficio de quedarse al final para conversar. Comentarte, Noe, que Socorro Flores nos dice, hola linda noche, gracias por hablar sobre la resiliencia, es muy importante que todos conozcan más sobre cómo llegar a ser resilientes. Muchísimas gracias, maestra. Rosalba Palma nos dice que ella es promotora de convivencia escolar región de Catepec. Maestra, qué gusto saludarla, qué padre, qué padre tenerla por acá. Hay muchos comentarios aquí, Aviname nos dice, hola buenas noches, Susana, que también la hemos leído bastante en el canal, muchas gracias, Susana. Hola, bendecida noche para todos desde Zacatecas. Iván, el miércoles estuvimos con Iván, Iván Cruz. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Esperemos que estés muy bien. Buenas noches a todos, saludos desde Veracruz. Tuvimos el gusto, él es maestro de educación secundaria, pero estuvimos con él el miércoles, el miércoles 7, 7 de abril, en esta actividad. Eduardo, Eduardo también, ER, no sé sus apellidos. Saludos desde Durango, sea que bien que tienes un invitado que está capacitado sobre el tema de resiliencia y el manejo de actividades y o estrategias para trabajarlas. Maestro, muchas gracias, los comentarios del profe Eduardo han sido muy interesantes en el transcurso del centro de aprendizaje activo, le agradecemos mucho. Teresa Ram nos dice, gracias por su apoyo para conocer más sobre la resiliencia. Elena Paleta, buenas noches, saludos y gracias por esas conferencias de temas tan importantes. Y bueno, aquí nos pone Iván Cruz, presente maestro Dante, ¿qué tal? Qué bueno, Iván. Y vamos a lanzar la primera pregunta. Vamos a estar muy atentos, animes a escribir, no hay ningún problema, todo el mundo, porque la vez pasada nos ponía un maestro que no se animaba, no hay ningún problema, todos nos equivocamos, todos podemos acertar. Lo que sí es seguro es de que hay que hacer el intento, y del intento se aprende muchísimo. La primera pregunta la vamos a hacer, y les digo, la primera pregunta que hacemos siempre es sobre el contenido que ya está en el canal. ¿Por qué lo sacamos de esta manera? Porque es una pregunta muy sencillita, pero de esta manera estamos pensando que los que ya nos están siguiendo con tiempo, pues van a tener más oportunidades. De esa manera tratamos de pues darles, de sentirnos agradecidos también. Y bueno, la segunda pregunta va a ser sobre lo que estamos platicando y un comentario que más adelante voy a hacer yo. Y bueno, la primera pregunta, quien responda primero, de manera correcta y de manera completa se gana este boleto, ¿no? La pregunta es, ¿qué niveles componen la educación básica? ¿Qué niveles componen la educación básica? Vamos a estar leyéndolos y ahorita vamos a ver quién gana. ¿Y por qué ponemos esta pregunta? Porque estamos estudiando para el examen de promoción horizontal, vertical, y estamos analizando el documento de aprendizajes clave. Ya tenemos como siete videos, ocho videos en el canal. Esperemos que sean de utilidad. Y una de las temáticas es precisamente esa. ¿Qué niveles componen la educación básica? Aquí ya tenemos, ya tenemos el primer comentario. Es la maestra preescolar en acción. Educación preescolar, educación primaria, educación secundaria. Maestra, correcto, usted ya se gana este primer boleto. Muchísimas gracias por participar. En un momento más, no se desespere, vamos a sacar el segundo, la segunda pregunta. Maestra, preescolar en acción, le vamos a pedir que nos deje su correo electrónico y en un momento más vamos a mandarles este correo con la información. ¿Sale? Vamos a seguir. Tenemos otras dos preguntas. A lo mejor sacamos un comodín, que el comodín es sin esperar. Lanzo una pregunta y el que la responda. ¿Sale? Entonces, reitero, hay que suscribirse y hay que estar muy pendientes. Seguimos, Noe, pues tenemos esta agenda, esta guía y tenemos precisamente en la agenda qué acciones hemos realizado para favorecer la gestión de emociones y la empatía. Ahorita vamos a ir con tu comentario. ¿Por qué? Te quiero dar el preámbulo de la sesión, sobre todo el propósito. Aquí es importante revisar el colectivo docente y los maestros. Tendremos que revisar la situación personal, la de sus estudiantes y sus familias con base en las actividades que puso en práctica para favorecer. Aquí está la gestión de emociones y la empatía e incluye actividades orientadas a desarrollar la capacidad de resiliencia. Yo creo que son temas muy interesantes, pero vamos a dar, si te parece bien, un marco contextual. Es decir, estamos con las habilidades socioemocionales, vamos a hablar de la gestión de emociones, pero vamos a trascender a la resiliencia. De pronto hay mucho interés con este término. Preguntarte, Noe, ¿qué podremos entender como resiliencia? ¿Qué nos puedes hablar acerca de lo que corresponde a la resiliencia? A lo mejor tú tienes un término psicológico que nos puede ayudar a entender un poquito más y te escuchamos con todo gusto. Ok, pues bueno, yo creo que igual lo comentábamos en la transmisión de ayer, ¿no? Es una... es esta habilidad que desarrollamos y que incluso puede evolucionar, o sea, que no es... no es estática, no es... no es algo con lo que naces o algo que te enseñan y ya... y ya la obtienes o ya la tienes y ya la aplicas, no siempre, sino que es algo que está en constante movimiento, en constante evolución. Y pues es una habilidad, es una capacidad para que desarrollan los seres humanos, para adaptarse a una... a una situación adversa, a una situación de complicaciones, algo que lo pone en jaque, ¿no? En crisis. Este... y que... y que de alguna u otra manera encuentra los recursos necesarios para... para no... para salir lo menos perjudicado posible, ¿no? Para... para lograr... eh... voltear la situación y... y... y hacerle una oportunidad y no una... y no un obstáculo, ¿no? O sea, que ese obstáculo le sirva para avanzar, ¿no? Esa es una... una... un concepto que tengo yo... eh... como establecido, ¿no? eh... pero realmente hay una... hay un concepto que... que es como el más... eh... el más usado, ¿no? Tú lo buscas en internet y es lo que encuentras, ¿no? Que es la... la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador. Esa es la definición que... que se maneja de manera general. Pero... me... me parece como muy... demasiado... eh... reducido porque la resiliencia es... el... 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 la definición es... eh... pues muy compleja, ¿no? Tiene... tiene muchas... este... tiene muchas vertientes y obviamente pues también depende de los autores, ¿no? Cómo... cómo manejen el... el... el término y la definición. Eh... pero yo creo que... eh... si... si le damos este enfoque hacia... hacia lo que es la... eh... la... la educación, o sea, el proceso educativo o... o en ese contexto... eh... pues obviamente se refiere a la capacidad que tiene ya sea un docente o un... o un... o un... estudiante este... para superar las dificultades que tiene en ese contexto, ¿no? O en ese contexto... o lo... o... o lo que de ahí pudiera desprenderse porque obviamente... eh... ahorita... por ejemplo en el contexto en el que estamos ahorita de que... de que ya no estamos en la escuela, o sea, no vamos físicamente a la escuela, pero las interacciones son escolares aunque las hacemos a través de... eh... de... de videoconferencias o incluso... de... de manera sincrónica, ¿no? O sea, que no estamos constantemente en contacto todos, pero... pero hay una interacción... eh... pues no... no en vivo completamente, ¿no? A veces... entonces... eh... en... en ese contexto... eh... si nos ha empujado la situación en la que nos encontramos a que tanto los alumnos, los estudiantes como... como los docentes tengan que adaptarse y buscar esas herramientas para... para sobrepasar esta... estas complicaciones que se presentaron, ¿no? O sea... estoy muy, muy completamente seguro de que... de que muchos... eh... maestros o profesores que no sabían utilizar... este... la computadora o... o no... o no la dominaban o necesitaban asistencia para poder manejar un equipo de cómputo este... ahorita ya se volvieron expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque los empujó la necesidad de estar cerca de los estudiantes y... y poder cumplir con sus funciones con su... con su propósito, vaya, ¿no? De... de... de enseñanza los orilló a... a tener que aprender nuevas habilidades y eso es un ejemplo de... de resiliencia todos los maestros, todos los docentes que están buscando nuevas estrategias para... para llegar a sus alumnos para que... para que... las estrategias... eh... pedagógicas si tengan un impacto en el estudiante eso es resiliencia o sea, se están adaptando a... porque el contexto cambió completamente ¿sí? y... igual en los alumnos, los estudiantes e incluso a los padres de familia eh... también han tenido que hacer un cambio muy drástico en sus rutinas incluso... hay padres de familia pues que... se... se tuvieron que adaptar en sus tiempos por trabajos por este... por... por... por las dinámicas familiares que tenían, ¿no? porque... hay... hay más hijos en diferentes... este... en diferentes edades en diferentes grados escolares entonces... todo esto suma muchas dificultades pero yo creo que... como lo mencionaba yo ahorita no, la resiliencia es una... es una... es una... una capacidad que está evolucionando cada vez entonces... obviamente todos nos encontramos en... en crecimiento en... en el desarrollo de la... de la resiliencia día a día, ¿no? encontrarnos con nuevos retos nuevas... nuevas... este... nuevas dificultades y ahorita que lo... que lo comentaba sobre... lo que comentaba sobre la... sobre la necesidad de... que... que tiene eh... el... el docente de buscar estas estrategias para poder llegar a sus alumnos de... que... que realmente se cumpla, ¿no? la... la... el objetivo de la enseñanza y el aprendizaje este... es... es ya... es ya desarrollar o ya... ya estar encaminados hacia desarrollar la resiliencia, ¿no? ya como algo... el cotidiano como algo que ya se implementó, ¿no? que ya está... la... dentro de la... de la novedad muchísimas gracias, ¿no? y... yo creo que hablabas acerca de un punto muy importante esto no solamente incluye lo que es el factor o el sector más bien educativo también hablamos de padres de familia público en general que está muy interesado y que está buscando estrategias para mejorar tanto su mente su salud emocional en este contexto de pandemia ya lo comentabas tú quizás hay quienes no teníamos ciertas capacidades aquí nos... nos dice la maestra Esmeralda el Google Meet se me dificultaba claro está todos teníamos yo el Zoom no sabía nada el YouTube tampoco y mira ya ahorita estamos casi 20 mil comentarles que todos seguimos aprendiendo y una de ellas es la... la forma que estamos estudiando te voy a comentar y voy a hacer un comercial mucho ojo anótenlo compañeros, compañeras porque el próximo miércoles miércoles 14 14 de abril a las 5 de la tarde hora de la Ciudad de México estaremos viéndolos a todos ustedes para estudiar junto con nosotros estaremos revisando la maestra Adriana Lascano y un servidor los perfiles profesionales del director escolar esto es para la evaluación y para el proceso de promoción horizontal y vertical recordamos miércoles 14 de abril a las 5 de la tarde hora de la Ciudad de México tendremos este en vivo ¿sale? y comentamos que tenemos una pregunta pendiente iniciamos con esto de Lady Aguayo Lady si nos estás todavía acompañando muchas gracias vamos a entrelazar tu pregunta que hicimos al inicio dice buenas noches una pregunta sobre la resiliencia ¿cómo integro esta a la gestión de las emociones y la empatía de los adolescentes? yo creo que primeramente tendremos que ir respondiendo la gestión de las emociones ¿qué significa gestionar nuestras emociones? ¿por qué pasamos de hablar de un enfrentamiento de nuestras emociones a una gestión? te escuchamos con todo gusto sí mira igual el día de ayer también comentamos fue parte de la dinámica que teníamos ayer de darle un poco de sentido a a los conceptos ¿no? igual como como lo mencionaba hace un momento identificar primeramente que lo que queremos decir con gestionar emociones significa tener un control sobre ellas ¿no? tener tener una una conciencia sobre estas emociones para para manejarlas de de manera que tenga un beneficio para mí ¿no? o sea que aprendamos en gestionar emociones determina que podamos optimizar el tiempo el espacio el momento las personas y y todo el contexto para para que tenga un menor impacto en nuestra salud mental ¿no? o sea que no que no nos veamos afectados en algún momento por la por alguna situación que pudiera sacarnos de equilibrio ¿no? por así decirlo comentaba ayer mismo que que el concepto se aplica así y no y no y no no decimos control porque el control tiene una connotación negativa no es como porque me da la gana ¿no? o sea control es como como algo que limita ¿sí? y gestión y la gestión no la gestión nos ayuda a a organizar ¿sí? a darle un orden a lo que está sucediendo a darle a priorizar ciertas ciertas cosas para tener una mejor un mejor resultado ¿no? comentabas ahorita ¿no? el ¿por qué ya no es enfrentar o confrontar? porque eso implicaba o eso nos dice que existe algo que está obstaculizando ¿sí? es una palabra que que nos dice que es como tenemos una barrera que tenemos que derribar entonces a partir a partir de que la definición nos dice hay algo ahí que te está que te va a detener y que no vas a poder pasar o sea ya tiene esa esa o sea ya te pone en esa actitud de chin voy a batallar ¿no? se me va a hacer difícil porque es algo que tengo que tumbar algo que tengo que golpear algo que tengo que que sobrepasar entonces gestionar es una gestionar es una palabra que dirige más hacia la acción más que la restricción ¿sí me explico? tiene como tiene como meta el hecho de de hacer algo algo positivo o algo activo entonces es por eso que el término más adecuado para manejarlo tanto con docentes como con alumnos padres de familia este es esta palabra de gestión de emociones y obviamente pues ya platicando un poquito más de de esto de las de las gestiones de gestionar las emociones y la empatía y contestando un poquito la pregunta que nos que nos hicieron al inicio pues obviamente tiene tiene la implicación de todo lo que tenga que ver con emociones y sentimientos va a tener un impacto en el desarrollo de la resiliencia o sea esto está completamente conectado mencionaba el día de ayer también que la resiliencia es o más bien inicia desde desde la primera infancia desde que desde que el niño llega a la familia desde que desde que recibe el primer beso de la madre desde que recibe la primera desde que es amamantado por primera vez desde que escucha las palabras o la voz de la madre del padre de sus hermanos incluso y del contexto en el que se encuentra o sea a partir de ahí que se cubran las necesidades de ese niño si tiene hambre si tiene sueño cualquier necesidad que tenga que sean cubiertas de la manera más digna posible eso nos da herramientas para entender que somos una persona que tiene valor o sea tengo atención entonces significa que valgo algo que tengo un valor a partir de ahí es que se empieza a desarrollar esta esta pues esta estimular lo que son las habilidades socioemocionales saludables para tener una una mejor resiliencia para desarrollar esta capacidad resiliencia interesante yo creo que ahorita vamos a ir definiendo un poquito más sobre lo que corresponde a la resiliencia también estaremos platicando acerca de estos dos videos no sé si tuviste oportunidad de revisarlos noe le dejamos de tarea a nuestro gran amigo noe barrera el revisar estos videos nos va a dar su opinión al respecto no lo vamos a proyectar simplemente nos va a comentar de que que es lo interesante que es lo rescatable que se puede ir aplicando y que nos recomienda en razón de esto comentarles maestros si ustedes este nos están viendo en este momento les vamos a pedir les agradecemos mucho sus mensajes ya son muchísimos en un momento más vamos a leer algunos comentarles que ahorita en un momento más vamos a hacer la segunda pregunta para ver quién gana quién gana este pase y les vamos a pedir un favorzote en el centro de aprendizaje activo todo el material que sacamos es gratis y nos encantaría seguir creciendo en ese sentido pues regálenos un me gusta compartan en este momento no se tardan ni menos de un minuto rapidito este compartan esta transmisión en vivo con algunos amigos amigas compañeros en los grupos de whatsapp y demás eso nos va a ayudar a crecer y sobre todo suscríbete el suscribirte te va a avisar a ti cuando subamos un material nuevo o tengamos un en vivo como este también a los que se suscriben pues en la pestaña de comunidad que de manera natural te aparecen en youtube cuando navegas dejamos preguntas para que te puedan a ti ayudar a estudiar para tu examen de promoción tanto horizontal como vertical entonces pues es gratis el que te suscribas tiene muchos beneficios y ya si tú quieres no es obligación para nada pero hay quienes gustan colaborar de alguna manera si quieres colaborar de otra manera también puedes unirte a nuestra comunidad en el botón de un ladito casi de donde te suscribes está el botón unirme hay beneficios para los que se unen el beneficio número uno es que aparece a un lado de tu nombre un icono que eres colaborador del canal y te respondemos de manera prioritaria en tus comentarios en los videos también comentarles que el nivel 2 ellos nos van a ayudar a decirles a través de encuestas les vamos a preguntar qué video quieren que saquemos primero a lo mejor estamos estudiando no sabemos si queremos sacar el de la nueva escuela mexicana o aprendizajes clave los principios pedagógicos bueno que los colaboradores nivel 2 nos digan hacemos primero y los colaboradores nivel 3 el beneficio es que tendremos después de un en vivo tendremos 20 minutitos para platicar con ellos a través de zoom para conocerlos saber si tienen alguna duda sobre el tema que tratamos y ellos ya lo tienen ganado ahorita ya pues para escolar en acción ganó su boleto vamos a ver quienes dos más ganan este boleto para unirse con nosotros dice aquí Susana Marcial me gusta cómo puedo adquirir el material bendecidos para todos ustedes maestra del material pues estamos usando la sexta sesión ordinaria pues el material es nuestro amigo Noé él es el material que estamos empleando el día de hoy totalmente gratis si usted gusta colaborar también puede unirse suscribirse y enviar un super chat el super chat también es una forma de colaborar quien guste adelante no hay ningún problema pero eso nos nos motiva a seguir creciendo y teniendo un mejor equipo para brindarles cada vez mejores videos en ese sentido Noé pues vámonos si te parece bien con los comentarios que tú tienes acerca de estos videos voy a proyectar aquí les reitero no los puedo mencionar en este momento no los podemos ver por derechos de autor pero sí les puedo decir que Noé ya revisó estos videos y nos va a dar su comentario ¿qué opinas Noé sobre este primer video? resiliencia el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional de pues un autor que tú ya conoces platícanos te escuchamos sí pues mira sinceramente no había visto material de él multimedia lo que había visto eran artículos y por ahí un libro no sabía tan a fondo cuál era la información o el manejo que él tenía de este tema de resiliencia pero lo que me parece me parece interesante es que lo explica o más bien también la entrevistadora porque es una entrevista la entrevistadora como que hace preguntas muy puntuales o sea como muy muy sencillas y la explicación que él da pues obviamente es muy complementaria en el sentido que tiene ahorita la guía o sea toda la temática que tiene la guía sobre sobre la capacidad de la resiliencia este pues obviamente el 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 ¿cómo se dice? el la el ahí se me fue el el término pero en sí o sea el lo que engloba en sí lo que lo que nos dice es que es algo con lo que vivimos a diario es una tarea que a diario hacemos los padres de familia con nuestros hijos y también aborda esta parte de la de la educación o sea cómo la educación está involucrada en el desarrollo de la capacidad de la resiliencia y lo que me llamó mucho la atención porque el enfoque que yo tengo o más bien la manera en que yo me acerqué a este término este concepto de la resiliencia fue a través de 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 las situaciones de desastre de de cómo se tiene cómo cómo empujar a las personas o cómo más bien estimular a las personas para que enfrenten una pérdida durante un desastre cómo adaptarse a los cambios cuando se quedan sin casa cuando pierden un familiar cuando cuando cambie todo el contexto ya no hay tiendas ya no hay luz ya no hay entonces el enfoque que le da es como cómo lo hago con mi hijo cuando es cuando se frustra porque o cuando ve que todo está perdido porque se le cayó un vaso con agua que por primera vez él había servido en su vida ¿no? y y tiene que ver mucho con esto con el manejo de la de la frustración incluso pues el segundo video lo trabaja un poquito más un poquito más este como más superficial pero de hecho creo que la entrevista de él dura como como 50 minutos algo así pues está está larga pero es un contenido muy muy rico y el otro video que tenemos de resiliencia y frustración es algo más cortito dura creo que como 3 minutos pero tiene conceptos súper súper claves que nos ayuda a entender a veces no necesitamos como no necesitamos que nos digan o más bien no existe una fórmula para decir esto voy a hacer para para generar resiliencia en mi hijo pero entendiéndolo es que vamos a poder ir adaptándolas de acuerdo a las necesidades del hijo o de los alumnos o de nosotros mismos es como diseñar una fórmula muy específica para cada persona incluso pensando en que en que quiera yo estimular la resiliencia de mis hijos en dos de mis hijos por ejemplo no va a ser igual para uno que para otro ¿sí? ¿por qué? porque obviamente nacieron en épocas diferentes tienen diferentes diferentes formas de pensar el manejo de la información que tienen es distinto entonces el tratar de diseñar ciertas obviamente que hay estrategias generalizadas pero que siempre van a tener que ser modeladas de acuerdo a las necesidades que tenga la persona con la que vamos a estar trabajando y eso lo menciona también Boris en su entrevista y aparte el contenido de la entrevista perdón que me brinque no pero el contenido de la entrevista de Boris me parece que no es nada técnico o sea no es nada técnico lo que usa entonces es muy digerible es muy fácil de entender y y da pauta a que a que te intereses más del tema o sea porque igual obviamente como decíamos hace un momento o sea la resiliencia es un tema muy amplio estos son solamente algunos puntos de vista y y obviamente yo los invito a que aparte de de ver estos dos videos busquen más información hay mucha información al respecto de las raíces si si está como muy ligado a lo que mencionaba ahorita a la cuestión de la de situaciones de desastre pero pero obviamente toda toda esta temática perdón está es adaptable a cualquier contexto no vaya pensando en que un desastre pues es un conflicto es una situación de conflicto no haber llevado la tarea o no haber entregado la tarea a tiempo es un conflicto si no haber aprendido a a restar o multiplicar es un conflicto ok entonces es adaptable si es adaptable pero tiene pero tiene estrategias muy específicas para cada caso y es algo que menciona él en el en la entrevista entonces este pues la la sugerencia la sugerencia que tienen aquí en la guía es que a partir del del la revisión de estos videos entendamos o reflexionemos acerca de la importancia que tiene la estrategia la resiliencia para para que nosotros podamos favorecer pues el desarrollo ¿no? el desarrollo integral de los de los alumnos la ¿cómo se dice? el obviamente cada niño tiene o tiende a desarrollar distintas distintos conflictos ¿no? podría ser que incluso podamos pensar que un mismo niño tiene el mismo que dos niños tienen un mismo una misma problemática pero tienen distintos contextos ¿no? quizá a lo mejor quizá uno de los niños tiene tiene padre y madre pero ambos trabajan ¿no? y a lo mejor otro de los niños solo tiene mamá o solo tiene papá pero el lo que pudiera definir vaya la la propia problemática sería de qué manera interactúa con los padres ¿no? fíjate que en esa parte yo creo que está bien interesante porque vamos a ir ya hablamos acerca de la parte académica ya hablamos acerca de los conceptos ya nos quedan claros ya hemos respondido dudas de la audiencia ahorita si te parece bien vamos a ir a la parte práctica a la parte que es de los haceres y te voy a platicar algo si te parece bien la actividad sería irnos a las fichas del final que son los anexos de la guía aparecen diferentes fichas con estrategias y vamos a ir revisando algunas fichas y me vas a platicar si te parece bien por qué ser interesante las dinámicas que ya aparecen por ejemplo bueno antes de dar un ejemplo antes de que se me olvide preguntarle al auditorio vamos a iniciar con esta revisión pero nos gustaría saber con qué ficha quieren que iniciemos iniciamos con la que está destinada a bueno ahí está la de guiso familiar está el de la metáfora de la burbuja está el del va dirigida también a otra para los maestros acerca de la generación de la resiliencia pues ustedes digan digan está el de el de lindas payasadas también el de música colectiva ustedes digan con quién quieren que iniciemos y a esa la damos al inicio no hay ningún problema los escuchamos y comentarles que ya es momento de nuestra segunda pregunta de nuestra segunda pregunta vamos a ver quién se gana este segundo boleto para encontrarnos en un momento más ya concluyendo esta entrevista vamos a ver quién se gana hay que responder el primero que responda de manera completa y de manera acertada pues va a ganar para participar hay que suscribirte sale y la pregunta es muy sencilla sale fue un comentario que yo ya hice vamos a ver y sería cuándo tendremos el próximo en vivo aquí en el perdón aquí en el centro de aprendizaje activo cuándo vamos a realizar el próximo en vivo en el centro de aprendizaje activo vamos a esperar algunos comentarios y bueno mientras algunos de ustedes nos dicen de qué manera estamos con qué ficha quieren que iniciemos también vamos a decir que Susana Marcial nos dice nos piden ser resilientes con padres de familia y alumnos pero cómo hacer entender a los padres de familia que sean atentos a los lados a los lados qué se les hace me imagino que la maestra está buscando un consejo para poder aportar a los padres de familia sobre todo para que puedan participar y tenemos aquí Iván Cruz miércoles 14 a las 5 de la tarde correcto Iván correcto tenemos esta actividad Iván ya ya tenemos tu correo ya tenemos tu correo muchísimas gracias vamos a estar enviándote el enlace a los demás él se ganó el segundo boleto a los demás hay que estar atentos ya en un momento más vamos a estar poniendo los comentarios más bien dándoles otra otra pregunta para ver quién se queda con nosotros al final queremos que la mayoría queremos que la verdad nos gustaría mucho yo pienso que en un momento más voy a sacar otra pregunta para conocer a más 13 se me hacen muy poquitos me gustaría conocer a más del auditorio pues para saber su opinión y demás entonces noe vamos a todavía pues no hay un comentario que nos digan que revisemos alguna estrategia en particular yo me iría a reserva te digo de que en este momento alguno de ellos diga algún comentario sobre qué ficha nos iríamos con esta mira la voy a poner en pantalla noe y es guiso familiar listo y fuerte para continuar ya tuviste la oportunidad de checar esta ficha que habla acerca de algunos propósitos actividades y aquí tratando de dar respuesta a las preguntas que hacían aquí la maestra en este caso sobre cómo le podemos hacer para poder ir involucrando a los padres de familia tenemos el propósito hay que estar muy atentos porque a lo mejor de aquí sale alguna pregunta para sacar un boleto propósito que los miembros de la familia expresen sus miedos y que puedan liberarse de ellos y tomen conciencia de sus fortalezas para mejorar la convivencia escolar ya tenemos un video de la maestra Adriana Lascano y un servidor de esta actividad y de manera general aquí se está pretendiendo promover la resiliencia y la dinámica es un juego simbólico en un entorno seguro te la voy a escribir y tú me das tu opinión el hogar puede ser utilizado como un medio de expresión para proyectar sentimientos bloqueados y expresar lo que se está experimentando esta actividad permitirá a los miembros de la familia reconocer lo que están sintiendo en relación con sus miedos y expresarlos de una forma lúdica la olla representa la convivencia familiar los ingredientes simbolizan los aspectos que cada integrante de la familia valoran de sí mismo y el carbón o leña todo aquello que daña el bienestar de la familia y que es necesario reconocerlo está muy interesante está muy interesante y que te quiero comentar con esto primer pregunta Noe porque habla acerca aquí de reconocer algunos miedos de expresarlos porque como personas como seres humanos tendremos que reconocer nuestros miedos esa es la pregunta porque esto es saludable no lo es que nos puedes opinar Pues obviamente ya lo habíamos comentado hace un momento la idea de ser consciente de ciertas problemáticas o de ciertas situaciones es parte del inicio de tratar de resolverlo de tratar de entenderlo hallarle pies y cabeza saber cómo se come saber cómo medirlo el hecho de poder medir algo nos dice o nos puede dar como una pues una orientación de lo que de pues de lo que está de lo que se está viviendo o sea cómo cómo lo puedo entender sí cómo lo cómo lo puedo manejar y volvemos a lo que explicaba hace un momento el gestionar o saber gestionar estas emociones implica que entienda cómo funciona o cómo cómo opera en mí esa emoción no si hablamos de miedo o sea si pudiéramos hablar de 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 que siento miedo o siento algún tipo de miedo respecto a algo respecto a alguien alguna situación entender por qué o sea cuándo empezó con qué frecuencia sucede bajo qué circunstancias si es una persona en específico la que me genera el miedo es una situación incluso el propio clima sí hablando de un huracán no por ejemplo es que me da miedo el huracán el viento y demás o no me gusta cuando se nubla o no me gusta la noche que sucede muchas veces en niños más pequeños que temen a la oscuridad no por decir así que que obviamente lo expresemos con la con las personas con las que estamos o sea con las que convivimos que es nuestra familia eso nos da a pie a que a que también las los demás integrantes de la familia se empaticen con con ellos con la persona que está expresando sus emociones y que esto le dé seguridad no hablamos también hace un momento que la que la resiliencia empieza cuando 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 podemos darle a a ese niño que acaba de nacer o a ese niño que se está desarrollando un sentimiento de seguridad o sea de seguridad en el sentido de sentirse protegido querido amado en una en un lugar saludable emocionalmente hablando y también físicamente entonces la idea de que de que esto empuje hacia hacia la resiliencia o sea que esto pueda beneficiar en el desarrollo de la resiliencia de los alumnos en este caso es que se sienta lo suficientemente confiado y libre de poder expresar esas emociones que a él le generan conflicto si yo tengo miedo si yo tengo este si yo tengo si estoy frustrado o estoy molesto con algo si lo externo es más fácil llegar a a lo mejor un consenso y decir a ver qué podemos hacer para ayudarlo sabes que es que a mí no sé a mí no me gusta tomar agua fresca yo quiero refresco todos los días entonces si ya lo externó ya externó esa molestia entonces ya pueden buscar un acuerdo y decir bueno a lo mejor no podemos si gustas no podemos tomar este agua fresca los sábados y tomamos un refresquito por ahí o sea no sé si me explico a lo mejor no fue el mejor ejemplo pero porque no estoy de acuerdo en tomar refrescos pero está interesante sí la verdad es que yo creo que la parte del desarrollo también nos da algo muy interesante y es que la expresión en esta actividad el alumno en este caso y los miembros de la familia tendrán que escribir su miedo por un lado y por el otro lado también tendrán que escribir una fortaleza te voy a hacer una pregunta y te la voy a dejar un poquito para enfriarla porque también vamos a hacer una pregunta al auditorio la pregunta que te di a ti Noe como psicólogo por qué sería importante reconocer nuestros miedos pero también nuestras fortalezas ¿qué implica para mí el expresar de manera escrita una emoción? ¿sale? ¿es de beneficio? ¿no es de beneficio? ¿es recomendable también esta actividad? ¿de qué manera? y la pregunta tenemos un comodín queremos conocer a más gente queremos conocer a más del auditorio esta es una pregunta muy sencillita la verdad es que está muy sencillita y era sobre el comentario que hice también hace tiempo el día miércoles 14 de abril estaremos con ustedes a las 5 de la tarde ahora en la Ciudad de México en un en vivo para continuar estudiando pero preguntarles a todos ustedes ¿qué tema vamos a estudiar? esa es la pregunta que me gustaría hacerles el primero que la conteste de manera completa y correcta pues ya ya se gana este otro boleto ¿qué tema vamos a estudiar? ya somos 86 ¿no? hay que suscribirse hay que darle like hay que compartirlo puedes ser miembro también al unirte y si gustas en la parte de abajo de los comentarios puedes dejar un super chat o un sticker para poder colaborar todo lo que hacemos aquí es gratuito pero esto nos puede seguir ayudando a conseguir mejor equipo y demás para darles videos de mejor calidad entonces reitero la pregunta no hemos tenido respuestas hasta este momento la pregunta sería ¿qué tema vamos a realizar? vamos a revisar el próximo 14 de abril a las 5 de la tarde hora de la Ciudad de México y bueno aquí ya tenemos un primer comentario sí sí este Teresa Ram los perfiles de directivos ¿sale? sí Teresa ya tenemos tu comentario muchísimas gracias ella vamos a conocerla al final de este en vivo vamos a pedirle de favor que nos envíe su correo electrónico para enviarle los datos de acceso para que podamos conocer la maestra con todo gusto y ahorita vamos a sacar otra pregunta no se preocupen para participar hay que suscribirse Noé pues reiteramos reiteramos esta pregunta ¿qué implica para mí como persona o por qué es importante que la familia escriba sus miedos pero también reconozca sus fortalezas? ¿sale? o sea está bien la parte de llegar a acuerdos y demás pero yo como persona ¿qué implica eso? te escuchamos Ok pues como bien comentabas muchas veces es algo complicado externar emociones o sea hacerlo de manera verbal y sobre todo cuando son emociones pues negativas ¿no? negativas en el sentido de que o podemos estar hablando de miedo de tristeza de angustia de frustración a veces es complicado expresarlo sobre todo si si el espacio o el lugar donde estoy no es propicio para hacerlo ¿no? y lo que veo muy de mucho beneficio en esta actividad es que pues obviamente es un es un juego ¿no? es un ejercicio que 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 pinta más más como una actividad por así decirlo divertida ¿no? pero obviamente pues tiene tiene una temática bastante intensa que pues que tiene que ver con con emociones no no expresadas ¿no? y lo que me preguntabas acerca de que por por qué por qué es importante a lo mejor escribirla ¿no? o sea por qué por qué es importante plasmarla en un papel ¿no? como decía es difícil a veces externarlo de manera verbal aunque aunque igual también se complica un poco más a veces escribirlo pero pero es más fácil o la idea es de externarlo de alguna manera cuando cuando yo contengo mis emociones y no las externo ni de manera verbal ni de manera escrita pues se queda ahí adentro y no hay manera de resolverlo ¿no? y cuando tú tú lo externas ya sea de manera verbal o escrita una vez plasmada una vez materializada por así decirlo es ya más fácil trabajar con ella porque porque ya ya es una emoción expresada o sea mientras mientras la emoción no sea expresada no puede no puede solucionarse si no no puede no se le puede buscar una no se le puede buscar una alternativa o reducir o minimizar este esta emoción ¿no? entonces por eso es importante en cuanto a esta dinámica el escribirla porque tampoco te expone directamente ¿no? o sea no te expone directamente sino que la propia dinámica ayuda a que te sientas a lo mejor un poquito más libre para para escribirlo ¿no? que que decirlo directamente a veces nos cohibimos al al hablar porque sabemos que nos están viendo o recibimos las miradas de a ver qué va a decir y a ver qué está diciendo ¿no? y también muchas veces las miradas juzgan y eso también limita a veces la expresión entonces me parece muy adecuado que que se externe de esta manera mencionabas me preguntabas también acerca de que de que la propia actividad nos dice que también tenemos que escribir una fortaleza ¿no? por parte por la parte de atrás de la de la de la tarjeta y y la idea es que obviamente entendamos que somos seres ¿cómo decirlo? polarizados ¿no? o sea tenemos obviamente pues cosas tenemos pros y contras ¿no? tenemos cosas muy buenas y cosas muy malas el el poder contrastar el poder tener estas dos este blanco y negro ¿no? este este cero y uno nos nos da pauta para entender que que dentro de lo malo o sea dentro de lo malo o sea la expresión que a lo mejor podamos tener perdón la emoción que podamos plasmar ahí este no es no es lo único que hay pues también hay cosas buenas entonces es no resaltar a lo mejor no o no tener que hacer énfasis en todo lo malo de y y y tratar de entender que si existe si si por un lado existe algo malo pues también existe algo algo positivo ¿no? quisiera 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 también entender que que la dinámica lo que pretende es la esa interacción entre entre la familia ¿no? que exista esa que se propicie el que pueda hablarse y que puedan externarse de externarse perdón de manera de manera más abierta respecto a a las emociones que están que están sintiendo ¿no? y obviamente pues también hablando de las emociones y esta esta fortaleza que también va a ser mencionada este entender que incluso pudiera servirnos para reducir o minimizar esta esta emoción negativa ¿no? que pudiéramos estar representando en en nuestro ISO si es fíjate que la actividad en sí mismo plantea que la emoción negativa por así decirlo va a ser el combustible ¿no? de nuestro caldo por así decirlo y después estaremos revisando que la emoción positiva será el guiso en particular pero bueno vamos a regresarnos un poquito a lo que lo que mencionaba una maestra ¿cómo hacerle para que los padres de familia pues sí se sumen a este tipo de actividades ese es el reto que enfrentamos mucho los maestros en esta condición no sé Noé si tú tengas alguna pues algún comentario algún consejo porque de pronto ¿cómo hacer entender a una persona que no está en esa misma sintonía? es decir ¿qué consejo nos darías a todos los maestros a las maestras que vivimos esta realidad en la que de pronto a veces pues no se puede a veces no se conoce o a veces no se quiere yo sé yo sé que hay diferentes situaciones sé que es muy difícil la situación en la que vivimos actualmente pero ¿cómo hacerle ver la importancia a alguien que se tiene que integrar a ese tipo de actividades? porque reconozcámoslo hay muchos que sí lo hacen hay muchos que están dando su mejor empeño en cuanto a los padres de familia y hay quienes quizás les falta ser conscientes como tú hablabas al inicio entonces te escuchamos ¿cómo la haríamos para hacer esta invitación? híjole pues mira primeramente yo creo que es una situación bastante compleja o sea pudiéramos decir que estructuralmente es algo no me quiero ver pesimista ni escuchar pesimista pero es algo muy complicado es algo muy difícil porque pues tiene que ver con la con la cultura y obviamente todo el contexto que tenemos las implicaciones económicas de cada familia los recursos que tienen para mantener a los hijos en la educación mantenerlos en la escuela es algo muy difícil es un reto tanto para las familias obviamente los alumnos y para los docentes para las escuelas para el propio sistema educativo pues es es algo muy muy difícil pero pues obviamente la recomendación es que el contacto el contacto que se tiene con con los padres de familia que si se involucran es dedicarles el tiempo a esas a esas familias pues a esos hijos porque muchas veces si nos frustramos bastante en que en que estamos haciendo el esfuerzo como docente para poder interactuar incluir a todos esos niños que quisiéramos que pudieran este desarrollar todas sus habilidades y que aprendieran y que lograran llegar al final del ciclo escolar de manera óptima pero pero es parte de es parte de esta pues vaya de este reto que nos está tocando vivir de la educación a distancia y que y que suele ser digo ya era difícil cuando estábamos en clases presenciales o sea y era complicado tratar de involucrar a los padres en la en la en la propia educación académica de los de los hijos pero ahora estamos como que enfocándonos en cuanto a en cuanto a estos temas que estamos manejando ahorita de de socioemocionales y y de resiliencia y de empatía nos estamos yendo a a a la educación familiar sí porque porque definitivamente la el inicio de todo esto es en la en el es en el seno familiar entonces estamos tratando de involucrarnos de esta estamos tratando de que de que de esta manera la familia logra involucrarse también en el desarrollo académico de de los alumnos no de los estudiantes claro se vuelve se vuelve complejo en el sentido de que pues pues de que no no tenemos todas las mismas condiciones ni las mismas oportunidades no entonces mi mi ahora sí que mi postura ante esto es tratar de dedicarle y darle el mayor tiempo posible a a esos alumnos y a esos padres de familia que sí se quieren involucrar que sí están interesados y que sí y que sí este y que sí aportan algo ¿no? y de esta manera pudiera retroalimentar y encontrar nuevas estrategias para para entender lo que está pasando con esos padres de familia que no se involucran y con esos niños niñas y adolescentes que están perdiendo la oportunidad de aprovechar pues la la educación la educación académica así es es un reto sumamente complejo es un reto diferente hablaba acerca una supervisora cuando la entrevistamos para esta análisis de la sexta es una orinaria que pues el abandono ya existía ¿sale? pero el maestro pues asumía esa responsabilidad porque podíamos tener de manera presencial los estudiantes ahora pues no se trata de juzgar de decir qué familia sí lo está haciendo qué familia lo está haciendo sino de apoyar de continuar apoyando a todos los estudiantes para que ejercen su derecho si bien es cierto que es importante reconocer el trabajo de los que sí lo hacen tendremos que ir a hacer lo que siempre hace el maestro apoyar a quienes más retos tienen a quienes mayores dificultades tienen porque seguramente tan valioso es el trabajo del maestro creo yo seguramente seremos sus únicos aliados ¿no? o quizás el modelo más importante que tengan esos estudiantes a lo largo de toda su vida y eso obviamente va a impactar en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales y su resiliencia claro está que es importante reconocer yo mi opinión como maestro sería también que cómo llamar a esos padres de familia a involucrarse bueno aquí es importante la comunicación claro está que hay situaciones que son muy complejas pero sí hemos podido rescatar algunos estudiantes sobre todo algunas familias yo creo que esa parte de la empatía es sumamente importante no significa pasar por alto todo lo que no se ha hecho más bien significa el reconocer que tenemos que ir avanzando paso a paso con cada uno de ellos y obviamente tendremos que ir implementando esas estrategias atractivas pues un tanto más accesibles también hay que reconocer que como maestros nos estamos convirtiendo en el primer asesor de los padres de familia esta modalidad es totalmente inédita y por eso yo respeto mucho el trabajo que hacen mis compañeros maestros sobre todo en esta situación tan complicada y bueno aquí tenemos algunos comentarios Hacela Rivas dice saludos desde el Estado de México muy buena charla gracias muy bien y Bonnie nos dice pero la premisa del docente es poner mayor atención a los alumnos que no cuentan con apoyo en casa totalmente de acuerdo maestra Aramart dice ese tema es de gran importancia para los docentes ya que al tener herramientas para desarrollar resiliencia en nuestros nosotros quizás lograremos ayudar a enfrentar lo que estamos viviendo con el apoyo de la familia claro que sí maestra así es y fíjense que estamos siendo ya en este momento 91 compañeros que nos están viendo muchísimas gracias vamos a lanzar en este momento la tercera pregunta el tercer la tercera pregunta y creo yo que no va a ser la última no va a ser la última porque todavía no cerramos pero la verdad es que hay muchísima audiencia agradecerles por eso hay que para participar recordemos en la actividad quien conteste de manera completa y correcta el primero que reúna esas condiciones va a tener un acceso para que terminando nuestro en vivo podamos platicar a través de zoom conocerlos alguna pregunta que quisieran hacer al psicólogo no de barrera y pues bueno también conocer su opinión comentarles que la la pregunta para participar hay que suscribirse y la pregunta sería la siguiente ¿cómo se llama? tiene que ver con los videos que ya revisamos hace un momento ¿cómo se llama este autor? bueno el video se llama el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional ¿cómo se llama el entrevistado? pues es un nombre bastante complicado pronunciar pero es austriaco creo sí pero ahí está ahí está la pregunta vamos a estar leyendo los comentarios y comentarles que esta no es la última pregunta vamos a ir con otra ficha con otra del anexo agradecerles los comentarios agradecerles el que nos siguen acompañando y vamos a irnos con esta ficha que está muy interesante mientras leemos algunos y bueno ya está la pregunta ya está la pregunta vamos a ver quién quién la gana quién la gana y pues tenemos esta no es mis recursos para afrontar la adversidad ¿sale? esta va dirigida a los maestros a las maestras y maestros y el propósito reconocer los recursos personales y apoyos externos con los que contamos para resistir la presión afrontar la adversidad y transformarnos ahorita me gustaría pedir tu opinión porque es importante tener muy claro qué recursos personales tengo y qué apoyos externos tenemos y quiénes pudieran ser nuestros apoyos externos qué aspectos se va a considerar aquí la capacidad de afrontamiento permite enfrentar el problema directamente ayuda a realizar actividades para reducir la respuesta emocional y la angustia personal como buscar información anticipar el peligro o ensayar respuestas al peligro o solicitar ayuda de personas apropiadas comento aún no tenemos la respuesta a esta pregunta que hice hace un momento cómo se llama el entrevistado de esta primer video ya lo iba a poner pero se me va porque ahí aparece el nombre ahí aparece el nombre ya casi lo iba a poner pero más vale seguimos esperando la respuesta y te escuchamos porque es importante que como seres humanos tengamos muy claro nuestros recursos personales y el apoyo externo escuchamos bueno pues es algo que ya veníamos mencionando algo que ya habíamos platicado el entender cómo estoy qué me está pasando el auto evaluarme nos permite buscar estas estrategias o estas alternativas para 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 buscar mi bienestar emocional el por qué la importancia también de los de los apoyos externos como como te decía somos los seres humanos somos unos somos este una especie que vive en sociedad que vive en grupos o sea es una es una necesidad básica del ser humano el sentirse parte del sentimiento de pertenencia nos decía Maslow entonces el poder contar con estos apoyos o con una red de apoyo con la cual yo pueda este a la que yo me pueda acercar para sentir esa seguridad esa buscar esa respuesta o ese pues ese ese consejo esa palabra esa estrategia esa no sé incluso un abrazo no cualquier cualquier recurso que una persona pueda proporcionarme ya es una ya es un se vuelve parte de de esas de esas herramientas que me puedan ayudar a mí a enfrentar esa esa adversidad y pongo como ejemplo que obviamente no todas las personas tenemos estos estos recursos no o no todas las personas consideramos que son recursos beneficiosos porque también dependiendo de cómo hayas desarrollado tus tus habilidades socioemocionales o en una situación de tristeza pudieras requerir de un abrazo no pudieras requerir de una palabra de aliento de alguien de un familiar de tu pareja de tus hijos pero también pudiera ser que tu manera de afrontar esa adversidad es estando solo no o recluirte o no hablarlo con tu familia sino con un amigo o con un profesional si me explico son herramientas son herramientas perdón son herramientas son personas con las que nosotros vamos a a buscar sacar esa esa presión que estamos que estamos tratando de de evadir o de o de controlar para que no nos para que no nos perjudique para que no termine siendo una pues un problema un problema no hablando también sobre sobre esto la idea de que podamos desarrollar o tener estos recursos personales este es que no nos es que no nos lleve a generar traumas no o sea que no nos llegue a o que no se llegue a desarrollar una un trastorno por ejemplo una depresión clínica o este alguna una cuestión de ansiedad ya muy muy crónica no la idea de desarrollar estas estos recursos es precisamente evitar que una complicación pueda generar algo más algo más más difícil de resolver no que requiera una atención más especializada o una afectación ya de salud más grave muy bien muchísimas gracias perdón como que se me cortó un poquito te interrumpí una disculpa no 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 adelante ah muy bien es que de pronto no sé si te pasa pero estamos en zoom estamos en vivo y como que se frisea un poquito la imagen sí bueno espero que no haberte interrumpido fue un segundito pero este todo bien entonces estamos bien estamos en vivo sí todo bien pónganos por favor si nos escuchan bien ya saben que esto del internet a veces tenemos alguna situación que se nos congela un poquito la imagen y demás todo bien entonces parece que sí estamos en vivo todavía comentarte noé que sí cada quien tendremos esa manera de enfrentar y más bien de gestionar nuestras emociones y de reconocer nuestras áreas en las que nos podemos sentir sobre todo en confianza creo yo con esa fortaleza de poder expresarnos y bueno tenemos en este momento respuesta a este comodito ahí ha faltado otra pregunta agradecerles a los que lo han tratado de responder pero de manera correcta nos respondió Eduardo Eduardo E así ahora sí que E R Eduardo nos respondió de manera correcta el nombre de este entrevistado muchísimas gracias Eduardo te vamos a pedir de favor que nos pongas en los comentarios tu correo electrónico para enviarte de favor lo que es este enlace para que puedas ingresar al término de esta transmisión en vivo con el psicólogo de Nueva Rera Castro y el y pues un servidor para estar platicando con todos ustedes no se vayan todavía tenemos un poquito más de comentarios ya estamos por lanzar la última pregunta falta muy poquito y sobre todo decirles ayudarlos a que se suscriban al canal a que le dejen me gusta sobre todo comentarles que el próximo miércoles 14 de abril estaremos en vivo la maestra Diana Lascano que les envía un cordial saludo y un abrazo a todos con todos ustedes a las 5 de la tarde hora de la ciudad de México para revisar los perfiles profesionales de la educación sale entonces comentarte no hay que el teníamos esta estaba dirigida a los maestros a los maestros sale y pues bueno tenemos otra de las fichas no sé no hay si hay alguna que te interesa a ti pues no sé analizarla o lo dejamos al auditorio tú dime te escuchamos con todo gusto pues dejemos que que el auditorio decida muy bien está el auditorio a todos los que nos este preescolar en acción nos dice ¿cómo se pronuncia Boris? yo imagino que como se como se lee no sé corrijan ustedes por favor entonces este comentarles que vamos a estar leyéndolos ¿qué otra ficha quieren que revisemos? tenemos la de la metáfora de la burbuja música colectiva que va destinada a secundaria lindos fallazadas a primaria y tenemos la metáfora de la burbuja que a mí me parece muy interesante y viene pues no viene destinada a un nivel en particular pero yo lo pudiera aplicar a cualquiera fíjate que que ese de música colectiva está por ahí en la en el video de este autor que mencionábamos este menciona un poquito sobre sobre esto de la música ok interesante bueno vamos a dejar un momentito vamos a dejar un momentito para que nos digan algunos comentarios sobre en lo que se refiere ah bueno ya tenemos el correo de Eduardo Eduardo muchísimas gracias ya tenemos tu correo vamos a anotarlo para enviarte este este mensaje este mensaje con la información para que puedas ingresar y bueno aquí Grey Vargas inicia nos dice la metáfora de la burbuja que te parece noe la metáfora de la burbuja vamos revisándola y para continuar con este análisis muchísimas gracias a todos los que nos ven de verdad el centro de aprendizaje activo estamos muy contentos de que nos visiten de que estén con nosotros charlando y tenemos este propósito son varios habilitar un espacio en el que sea posible hablar de la violencia esta va dirigida a la violencia yo le pudiera hacer algunos ajustes porque se desarrolla de forma muy interesante ahorita te lo platico describir que la violencia permitir que cada niño niña perdón niña, niño o adolescente describa que considera como violencia que le duele o lastima en particular construir de manera simbólica la percepción de habilidades para la propia protección que favorezcan la autoestima y la percepción del propio control discusión de herramientas para el autocuidado vamos a hablar acerca del autocuidado si te parece y fíjate Noe que esta es casi casi una meditación guiada es casi casi una meditación guiada porque habla acerca de iniciar con la respiración habla acerca también de relajarnos de visualizar porque es importante y una pregunta que yo me hago porque cada vez que se nos invita a relajarnos o hacer una actividad de meditación por ejemplo se nos invita a respirar ¿qué tiene que ver la respiración con la relajación? platícanos un poquito por favor ok ¿qué tiene que ver la relajación con la respiración? bueno pues primeramente pues tiene un impacto un impacto primeramente físico ¿no? el hecho de oxigenar o sea el hecho de respirar y oxigenar mejor nos lleva a tener una mejor un mejor funcionamiento cerebral por así decirlo también estimula el flujo sanguíneo baja el ritmo cardíaco y esto nos ayuda a que pues tengamos una ahora sí que un estado físico relajado ¿no? normalmente cuando estamos en un estado de pues de relajación precisamente es que entramos en calma y y esto nos permite poner como más atención a a detalles que normalmente cuando no estamos relajados pues no no nos percatamos ¿no? de lo que está pasando muy bien y también habla acerca gracias habla acerca de una visualización vamos aquí a visualizar una burbuja vamos a ir dándole forma ¿qué color tiene? de si bueno si tiene algunos colores más si es brillante si es opaca de qué parece ser hecha este ejercicio de visualizar una burbuja fuera de nosotros ¿qué implicaciones tiene en términos de psicología? ¿qué significará para ti desde tu punto de vista y desde el punto de vista obviamente relacionado a la resiliencia ¿qué significará Noe? por favor obviamente pues tiene que yo lo asocio o más bien siento que está asociado probablemente a esta parte de la fragilidad que tenemos como personas nuestras emociones ¿no? o sea el hecho de que si somos unas personas resilientes nuestra burbuja va a ser un poquito más fuerte más resistente por así decirlo si no tenemos o no desarrollamos o no tenemos suficientes habilidades que nos permitan ser resilientes pues nuestra burbuja va a ser muy muy débil ¿no? y pues definitivamente el hecho de que podamos darle una materializar algo que no vemos o sea las emociones y los sentimientos son invisibles no son no son no son tangibles entonces la idea de que podamos materializarlo o más bien visualizarlo de esta manera nos hace ser como más conscientes de qué qué tan vulnerable estoy o qué tan fuerte estoy ¿no? en este sentido me parece interesante esta dinámica que obviamente como estamos hablando de violencia la la manera en que está planteado o sea de cómo cómo te va guiando a que a que tú definas de cierta manera cómo te sientes o sea te pregunta no te indica qué 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 pensar específicamente sino que te va guiando a que a que tu propia a que tú vayas diseñando tu propia burbuja ¿no? obviamente esto es una podríamos mencionarlo podríamos decirle que es una tipo ejercicio proyectivo en el que todo lo que podamos pensar o imaginar va a proyectar eso que tengo eso que tengo dentro ¿no? eso que que a lo mejor no externo con tanta facilidad como lo mencionábamos con el ejercicio de los guisos claro excelente te preguntaría yo aquí en este punto antes de que se me olvide la pregunta sería el autocuidado entonces tener esta proyección mental esta respiración esta visión acerca de que a lo mejor pensamientos positivos se pudiera considerar como un ejercicio de autocuidado perdón no se me cortó no te no te no te preocupes no te preocupes sí es que al parecer tenemos algunos problemitas técnicos de pronto se corta un segundito se traba un poquito y ya nos corta todo el hilo de la conversación no te preocupes mira la pregunta sería estamos hablando acerca del autocuidado de la resiliencia este ejercicio se trata de respirar se trata de respirar de visualizar de relajarnos de ver como una burbuja nos este nos está rodeando de imaginárnoslas y la pregunta aquí si estos ejercicios pueden contribuir al autocuidado o sea el reconocer que tenemos pues todas las características todas estas condiciones todo todo me voy a me voy a dejar de compartir pantalla para verte y hablamos qué relación tiene esta actividad en general con el autocuidado así de manera resumida pues mira obviamente el el propio ejercicio estimula a que a que haya una una interacción o sea haya una perdón una un discurso ¿no? que que los alumnos puedan expresar este y y eso nos va a decir mucho el hecho de que por ejemplo un alumno nos diga no sé preguntar si si la si la burbuja que que él creó del color que sea ¿no? de la de la consistencia que sea si la burbuja se rompe como te decía hace un hace un momento también sobre hablando sobre la la proyección de emociones este si se rompe con cuando ¿sabes qué? es que mi burbuja se rompe cuando llega la noche ¿no? quiere decir que algo sucede durante la noche que la hace que hace vulnerable a esa persona este entonces la la cuestión es que a través de que identifiquemos o que ellos identifiquen qué sucede en su contexto que los hace sentirse vulnerables puedan externarlo y a través de eso buscar esa estrategia y es que cada o sea cada caso cada caso es un caso ¿no? o sea cada persona tiende a a tener situaciones muy muy específicas entonces pues la idea es esa tratar de identificar cuál es el contexto y cuál es la situación para poder plantear una posible alternativa de autocuidado tu pregunta es si esto estimula al autocuidado claro que sí porque nos los hace a lo mejor conscientes de que tienen o de que se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque el tema es la violencia identificar si estoy o no estoy recibiendo o siendo este vulnerado o que estoy siendo violentado entonces si estimula al autocuidado en el sentido de que podamos identificar dónde y cuándo es que me siento más vulnerable con quién en qué espacio en qué momento sí claro me parece muy interesante porque hablamos de la conciencia y fíjate para ser conscientes también ya tenemos pues una hora con 43 minutos en esta transmisión la meta la meta era llegar a una hora y media yo creo que podemos seguir hablando muchísimo más yo creo que te vamos a seguir invitando si te parece bien a los encuentros y yo creo que vamos a cerrar el programa el día de hoy en este momento porque ya hemos analizado lo que corresponde a las habilidades socioemocionales la resiliencia las fichas la importancia del trabajo pero antes antes de concluir con la actividad del día de hoy pues tenemos esta tercera pregunta tenemos esta tercera pregunta y más bien sería el cuarto boleto para ver quién se gana quién se queda con nosotros después de este en vivo para decirles que nosotros enviaremos un correo electrónico y comenzaremos en punto creo yo de las serían 10 de la noche ya para la Ciudad de México acá donde estamos iniciaremos pues aquí son las 8.45 allá en la Ciudad de México son las 9.44 a las 10 de la noche ahora Ciudad de México estaremos con estos 20 minutitos para platicar con los que ganaron la última pregunta muy sencillita con qué ficha iniciamos este análisis qué ficha de las del anexo iniciamos el análisis del día de hoy sale y pues este lo leemos y mientras lo leemos pues agradecerte Noe yo creo que hay mucho hay mucho de donde platicar te seguiremos invitando si te parece bien porque la educación socioemocional no es algo que se concluya en este consejo técnico escolar seguramente después habrá otras oportunidades y decirte que aquí es importante decir que pues te agradecemos muchísimo el confiar en nosotros el sobre todo el aportar a nuestra audiencia agradecer la audiencia también vamos a esperar solamente lo que corresponde a esta pregunta a ver quién nos había contestado y al final los vamos a dejar con un video nuevo que estamos sacando inédito del centro de aprendizaje activo para todos ustedes pero Noe pues cómo te sentiste qué te pareció la actividad pues de nuevo agradecerte que me consideren siempre Adrián y tú para para su proyecto y que pues me den la oportunidad también de pues de aportar mis ideas y lo que pienso es importante para mí siempre pues dar esta esta parte que de alguna manera pues el conocimiento no es nada si no se comparte ¿no? Entonces lo importante aquí es que podamos generar esta comunidad y esta interacción para que podamos compartir las ideas y los conocimientos digo no tengo la no tengo la la verdad absoluta en mis manos no es algo que que considere igual en algún momento pudiera considerar que estoy equivocado en algunos conceptos o en algunas ideas o en forma de pensar pero yo creo que esto también ayuda a que a que sigamos ampliando pues nuestras el propio conocimiento ¿no? eh creo que también y en definitiva en algún momento pudiera pudiera ser que que alguien de tu audiencia pudiera aportar algo algo más este más significativo de lo que de lo que ya hemos hecho aquí ¿no? y me da mucho gusto que que podamos interactuar de esta manera ahorita con con la dinámica que tienes y que y que vamos a quedarnos por ahí platicando con con estas personas que ya que ya se ganaron su boletito este eso también me parece interesante porque a veces la interacción a través de del texto se pierde la idea o la intención ¿no? y yo creo que sí sería importante a lo mejor en algún futuro no sé como propuesta realizar algún tipo de de plenaria o o algo así con tus con tus este con los seguidores con los de la comunidad ¿no? de la familia sea y este y yo pues estaría encantado de poder participar no excelente no será un honor claro está estamos pensando en grandes ideas estamos haciendo paso a pasito también la maestra de Ana Lascano y un servidor estamos aprendiendo también cómo implementar esas herramientas y te comento que ya tenemos un ganador arte en preescolar nos dice guiso familiar perfecto pues no sé maestro maestra no sé porque tu nombre no lo refleja pedirte de favor que nos escribas tu correo electrónico en este momento para poder enviarte el enlace y estaremos trabajando con bueno más bien charlando ya trabajo ya no estaremos charlando estaremos compartiendo algunos momentos en punto de las 10 de la noche a los que ganaron en este caso es preescolar en acción Iván Cruz Teresa Ram Eduardo ER y arte en preescolar recordemos que el miércoles el próximo miércoles 14 de abril a las 8 perdón a las 5 de la tarde hora de la Ciudad de México estaremos con todos ustedes trabajando muy bien maestro si me puede por favor su correo electrónico se lo voy a agradecer y comentarle que estamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde hora de la Ciudad de México estaremos con todos ustedes revisando los perfiles profesionales de igual manera les decimos que mañana tenemos una un video nuevo y el lunes tendremos otro ya tenemos 10 videos para su consejo técnico escolar los cuadernillos la guía el análisis conversaciones todas las fichas de resiliencia ya están analizadas en el canal tenemos más de 170 videos creo yo para apoyar a todos los compañeros en este gran trabajo de la docencia educativa y esperemos que les sirva para todos a todos ustedes los invitamos a suscribirse a compartir el canal eso nos ayuda muchísimo y sobre todo pues seguir siendo parte de la familia sea nos vemos en un momento más noe agradecerte infinitamente esta plática estas horas que nos regalaste y esperemos que nos sigas apoyando en un futuro como ves con gusto igual de nuevo agradecerles soy materia dispuesta cuando gusten y pues nada aquí aquí seguimos apoyando a la familia sea perfecto voy a anotar solamente el correo electrónico y de esta manera agradecerles a todos los que nos acompañaron en la transmisión del día de hoy el día miércoles yo creo que ya no vamos a sacar tres sino hasta cinco hasta cinco boletos por así decirlo para lo que corresponde a este encuentro y nos estaremos viendo muchísimas gracias noe maestros maestras hasta la próxima gracias buenas noches buenas noches seguimos vamos